Una situación realmente muy grave que se ha dado. En una clínica privada de la provincia de San Juan, la pérdida de un cuerpo de una persona que fallecía minutos antes, nadie supo qué pasó, ni la gente de la clínica, ni la gente de la cochería, ni los mismos familiares. El tema es que el cuerpo apareció tres días después y enterrado en un cementerio privado. A ver, vamos a saludar, para que nos hable de este tema, a una de las abogadas creyentes, o a la abogada creyente, la doctora Guadalupe Guzmán. Doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Raúl Farrán y José González, la saludan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? Habla la doctora Guadalupe Guzmán. ¿Cómo le va? Bien, doctora, un placer de tenerla con nosotros. Cuéntenos más o menos cómo... Muchas gracias. ¿Cuál es la versión de la historia que tienen los familiares del señor fallecido? Miren, la verdad que es una historia que pareciera ser una película. Sí. Porque realmente ha sido una cuestión de terror lo que han pasado a sus familiares con la pérdida del cuerpo de su padre. Bien, sí. Ustedes deben tener noticias, se deben haber enterado, que esta familia anduvo de cementerio en cementerio, de morgue en morgue, buscando el cuerpo del padre. Claro. Bien, doctora, entonces coméntenos. La familia, el padre falleció, va a la clínica justamente, allí lo dan por fallecido. ¿Y allí qué pasa con el cuerpo? El padre fallece, ¿sí? Sí, sí. Le hacen el análisis del PCR, en la clínica Santa Clara, le hacen el análisis del PCR, ahí comete la omisión y la demora que le causa un perjuicio a la familia, que no se lo entregan inmediatamente al PCR, se demoran en entregárselo. Entonces, lo califican a él como sospechoso de COVID. Bien. Pero no tenía el resultado del PCR, ¿sí? Bien, sí. Bueno, lo interno al hombre, el hombre fallece, no tiene nada que ver con COVID. Sí. Cuando fallece, y la familia va a pedir el certificado de función a la secretaría de la clínica Santa Clara, le dan el certificado de función y le dan el resultado del PCR negativo. Bien. ¿Sí? Sí. Y hasta allí es todo normal, digamos. Hasta ahí diríamos que no pasa nada, está todo normal, es todo como cualquier persona normal. Claro. Ahora, ¿qué pretende esta familia? Es una familia de escasos recursos, no es una familia acomodada, es una familia de muy escasos recursos, entonces ellos iban a cremar el cuerpo del padre. Bien. Cuando van a la cochería, que van a la cochería Lanús a decir que es Lanús y Anequini. Sí. Van a decir que van a cremar el cuerpo del padre, le pasan un precio elevadísimo por la cremación del cuerpo del padre. Sí. Bueno. Entonces, piden ayuda a acción social. Ajá. Acción social les facilita y les proporciona la ayuda para cremar el cuerpo del padre. Ajá. Cuando lo van a buscar, la gente de la cochería para cremarlo, entran con la furgoneta a la clínica Santa Clara. Sí, en el subsuelo. Claro, 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 que es en el subsuelo, cuando salen de la clínica, van saliendo de la clínica, en el mismo momento que van saliendo de la clínica, los familiares paran a la furgoneta y le dicen si lo llevaban al padre para seguirlos, los familiares, al padre en su movilidad. Sí, claro, sí, sí. Y los de la cochería le contestan que no, porque no habían dado con el cuerpo. Ah, bien. Ah, bien. Ahí empieza, ¿sí? Sí, bien. Ahí empieza todo la odisea de los cuerpos. Bueno, a todo esto, la cochería se delindó de toda responsabilidad. Y bueno, esto es una cuestión judicial, digamos, tienen que hacerlo. O sea, pero evidentemente, y aplicando las leyes y el sano juicio de los jueces que intervengan en las causas, se van a dar cuenta que no se pueden deslindar de responsabilidad. Bueno, porque supuestamente cuando... Yo considero, ¿sí? Yo lo digo como abogada, yo no soy abogada, yo no soy jueza, ni fiscal, ni nada. Soy una abogada defensora de esta familia. Sí, bien. Yo creo, porque me ha costado mucho el encuadre jurídico de estas figuras. Entonces, yo creo que no se ha cometido un hecho ilícito. Se han cometido varios hechos ilícitos. ¿Sí? Que no hay un solo responsable, sino que hay un responsable primario y hay varios responsables solidariamente. Bien, doctora. Ya vamos a hablar de la parte jurídica. Deme un minutito. Vamos con la historia. Sí, con la historia. Habíamos llegado de que el cuerpo no estaba en la morgue, que la cochería no llevaba el cuerpo. ¿Qué pasó entonces? El cuerpo no estaba en la morgue. Entonces, fueron a hablar con la médica de guardia y con el abogado encargado de la clínica Santa Clara, que es el, por lo que me ha dicho la familia, es el doctor, es el doctor García, Marcelo García. Bien. Yo no sé si estaré en la familia, estaré en lo cierto o no, porque solamente por lo que le han dicho en la clínica. Bien, bien, bien. ¿Y qué le dicen en la clínica? En la clínica dice que ha habido una confusión, que seguramente se habían llevado para enterrar a una persona y se habían confundido, pero que ya lo iban a solucionar. Bien. Ah, bueno. ¿Sí? Sí, sí. Eso, desde el vamos es muy grave eso, pero bueno. Sí, ya ha entrado, bueno. En el momento justamente que empiezan a buscar el cuerpo, ¿cómo se da justamente para encontrarlo y se lo habían entregado a otra familia? No, ustedes no saben lo que ha pasado en sus familias. No, no. A ver, comentenme, doctor García. Porque a la misma vez que fallece este señor volado, también hay otra gente fallecida. Sí. Entonces le avisan y van a un lugar, van a un cementerio, que en ese momento no sé en el estudio, no me acuerdo exactamente qué cementerio era, al que van. Van a ver un cuerpo, que estaban empezando el cuerpo, se fijan, lo identifican y no era el señor volado, era otra persona, ¿sí? Bien. Después de ir a ese cementerio, la llama otra familia de una señora que había fallecido. Sí. Que esa señora que había fallecido era Cuevas, me parece. Sí. Esa señora que había fallecido, también la estaban enterrando, la iban a enterrar en el cementerio que está en Las Chacritas. Sí. Sí. El Palmar, me parece que se llama. Sí, el Palmar, sí. Exactamente. Bueno. El parquisado. Sí, pero antes de llegar a ese cementerio, ya había ido, la familia ha volado a tres cementerios anteriores. Tres cementerios. Claro. No es que fue y estaba, no. Bien. Bien. Entonces, van a con la familia de esta de la señora Cuevas, que ya le habían dado cristiana secultura a la mujer, supuestamente. Sí. Entonces, tienen que sumar el cadáver, desenterrarla. Claro. Sacar el cajón y fijarse si es la persona. Sacar el cajón, abrir la fosa de vuelta, sacar el cajón, también para la familia de esta también durísima. Sí, es un trauma total. Sacar el cajón, abrir el cajón. Cuando abren el cajón, inmediatamente la hija del señor volado ve que en la pierna tenía la identificación que decía que era volado. Bien. Ahí estaba el cadáver. O sea, no era la persona de sexo femenino que tenía que estar enterrada. No, no, no. Si no, era el señor volado. Era el señor volado. Bueno, y ahora está la otra pregunta. ¿Dónde estaba la mujer? ¿Dónde estaba la señora? Ah, bueno. La señora estaba en la clínica Santa Clara. En la morgue. En la morgue de la clínica Santa Clara. Ahora, yo pregunto, el señor volado, en el cajón del señor volado y supuestamente la familia que tenía el cuerpo del señor volado, ¿no se dieron cuenta que no era su familiar o la velaron a cajón cerrado? ¿Cómo fue el tema? No, no, no. Es que como supuestamente este hombre tenía COVID. Va con bolsa crematoria. Va con bolsa crematoria, está bien. Va con bolsa crematoria y no lo dejaron ver. No lo pudieron ver. O sea, no lo pudieron identificar. Está bien. Lo que se deduce es que la otra señora también murió por COVID. También murió por COVID la otra señora, supuestamente, pero bueno, en la otra señora se va el señor volado. Una vez que... Se encontró el cuerpo de volado y el cuerpo de la señora. ¿Y ahora? Claro. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, y ahora, gracias a Dios, la familia Cuevas dio con su familia, con su madre. Sí. Ya le han dado cristianes de cultura. Y los volados también vieron con su padre y ya lo cremaron. Gracias a Dios. Bien, miren. Y ahora entonces, las responsabilidades legales, ¿a quién le caen? Y las responsabilidades legales, ¿ustedes qué creen? ¿A quién le puede caer las responsabilidades legales? Obviamente la clínica. A una persona simple que conteste a una persona simple que le pase este hecho. Obviamente la clínica. Y obviamente. La responsabilidad, el responsable primario es la clínica. Bien. Y solidariamente pueden haber un montón de otros responsables, ¿sí? ¿Y la denuncia va a ser justamente por daños y perjuicios o por qué causas? ¿Qué delito? Hoy día, hoy día se presentó la querella penal. Sí. Penal. Sí. En donde yo le doy el encuadre jurídico dentro de lo penal. Bien. Vamos a ver qué resuelve el doctor Agarres. ¿Cuál es el encuadre que él le va a querer dar a esto? Y luego de esto que resuelva el doctor Agarres, vamos a iniciar la acción por daños y perjuicios en la parte civil. Bien. Daños y perjuicios, evidentemente. Un pago a la familia por todo lo que ha tenido que pasar. ¿Cuántos días pasaron con todo esto? Por supuesto. Como cinco o seis días, ¿eh? No, cinco o seis días que estuvieron buscando el cuerpo. Una agonía total. Pero claro. Claro. Doctora, le agradecemos entonces por la comunicación, por aclararnos justamente esta situación. La verdad que... La verdad que para mí ha sido una cuestión muy... La verdad que en un principio me dio hasta fita, porque digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es probable? Sí, sí. Pero realmente es probable, ¿sí? Bien. Hoy me llamaron desde Mendoza, porque realmente es una locura. Claro. Totalmente. Es una cosa terrible. Bueno, doctora. Pero bueno. Le agradecemos el diálogo con nosotros. Vamos a estar en contacto permanente, porque seguramente este tema, en la parte legal, va a dar mucho más que hablar. Así que le agradecemos el diálogo. Y vamos a ver, vamos a ver. Bueno, le agradecemos. Dios quiere que sea para buena suerte, para bien de la familia. Bien. Muchas gracias, doctora. Ha sido muy amable. No, de nada. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, una locura total. Hasta luego. Qué cosa inédita. Una locura total. Una cosa inédita. Todos aquellos que hemos tenido de alguna u otra manera...